esta camiseta pertenece a uno de los equipos más importantes de chile esta camiseta pertenece a uno de los equipos más importantes de américa esta camiseta tiene una réplica en el museo de londres este equipo tiene una calle en méxico este equipo tiene un pub en la cercanía del estadio maracaná el templo del fútbol mundial este equipo está así así de cumplir un sueño de volver a la primera de poner fin a angustia a tristeza a fracaso siete años donde se han tomado malas decisiones siete años el cual ha sido vivir las tinieblas pero aparece la elección de uno de los entrenadores que hay que manifestar que no podría ser otro emiliano ostorga que se ha bancado dificultades quien se ha bancado un sinnúmero de situaciones pero que ha logrado actuar como un padre un tipo que ha logrado dar columna vertebral que ha entregado jerarquía quedado de dinámica que ha dado resultado que ha sido efectivo a pesar de la crítica la crítica él ha respondido con buenos resultados en una cancha donde se debe dar donde el fútbol invita a dar resultados y precisamente este equipo recientemente jugó con magallanes el mejor equipo de la primera vez a ratos para que son amantes el fútbol es más entretenido ver la primera vez que la primera y ahí está magallanes un equipo en el cual en la distancia que se dio en un momento por los tuvo a 15 puntos del líder de magallanes líder absoluto indiscutible aparece cobre loa con este impulso con esta jerarquía con esta mística que se ha dado entre el detalle los jugadores apoyado por una hinchada que ha sido incondicional en todos los productos del país estando fuera de la cancha o dentro de la cancha un conjunto loíno que en este instante entendió el contexto histórico que se encuentra y que es tan simple de poder hacer un rol que tiene que ver con la entrega y tiene que ver con el buen juego y eso ha hecho con loba recientemente con loba en la aspiración de llegar a la primera también aparece un nuevo sueño que es volver a ser campeón de la copa chile tal cual lo hizo en otrora en 1986 precisamente aquí en antofagasta en el estadio regional arte ante el cuadro que era arturo fernández vial de la octava región del país ese sueño se abre porque de corloa de seguir avanzando y de ganar la copa chile ocuparía el cupo 3 de copa libertadores de américa y con eso uno de los escenarios mejor vistos no pensados que podría haber tenido corloa en esta en esta etapa de su historia corraló a lo que vivió ante magallanes recientemente en el estadio la pintana fue un partido trabajado un partido duro un partido táctico en el cual magallanes fue el protagonista y tuvo oportunidades claras para cerrar este partido y quedarse con la victoria de esta primera llave pero no tuvo la capacidad porque emilio astorga el dibujo táctico que realizó en la cancha fue un dibujo que invitaba a trabar a magallanes no le abrió ninguna de las puertas ni siquiera ventanas por lo tanto corloa hizo un buen juego desde el punto de vista de anular al equipo rival lo que se nos viene el partido de vuelta que se va a jugar en calama el día 29 de septiembre jueves 29 de septiembre a las 17 30 horas un partido que es difícil si hubiera cierto que lo haya vencido magallanes en calama esta es otra cosa no estado de historia es otra motivación magallanes la necesita para levantar el espíritu y llegar a la recta final de buena forma y cobre loa no necesita para poder seguir afiatando este fútbol que ha demostrado que ha sido tan efectivo y eso lo quiero volver a repetir no a reiterar un fútbol efectivo que trae resultados corre loa en la cancha ante magallanes tiene cierto se trae un empate pero también hay pérdidas no se pierde a horrego por una lesión que todavía está en evaluación de cuánto es el tiempo que le va a tomar en recuperarse y horrego se está transformando en un referente el caso de expulsión de de axel ríos ya se vuelve una condicionante ya existe una regularidad respecto a ese tipo de juego donde el jugador no logra dominar la ansiedad y eso ha castigado firmemente a gol en distintos partidos y en esto no no fue la excepción ya que esta roja condiciona bastante por lo menos una área del dibujo táctico de emiliano astor así que lo que se nos va a vivir dentro de un par de días más es uno de los partidos más importantes cuartos finales de la copa chile de miras a lo que va a ser la semifinal cobre loa en su afán de volver a primera división tiene que enfrentar este lunes 26 de septiembre a las 17 30 horas a unión san felipe de ganar cobre loa quedaría primero ya que magallanes está libre lo cierto está que esta camiseta es la que le entrega pasión a mucha gente no tan solo en chile sino también en el extranjero y que con el hoy día en la medida que siga afianzándose que siga creyendo esa motivación propia indómita que han tenido los jugadores va a ser clave y determinante para seguir avanzando en el gran sueño de este uno de los equipos más importantes de chile y américa